Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa en donde hoy queremos hablar de inversión. Como saben, este grupo de gobierno desde un primer momento ha hecho una apuesta firme, una apuesta real por ese plan de barrio. Hemos querido, en primer lugar, que la inversión se distribuya a lo largo y ancho de todo el municipio. Hemos considerado que la inversión debe de llegar a cualquier rincón del pueblo sea más o menos cercano al núcleo del municipio. Y, por lo tanto, hemos reflejado desde el año 2011 hasta el año 2019, el presente año, un crecimiento importante. En esta primera gráfica pueden observar cómo, desde el año 2011 al año 2015, en ese primer mandato, la curva que se dibuja gráficamente es ascendente. Es decir, en el año 2011, cuando tomábamos posesión a mitad de año, nos encontrábamos con una capacidad inversora en torno a los 400.000 euros. Sin embargo, terminábamos el mandato en el año 2015 por encima del 1.600.000 euros, una cifra sumamente importante. Luego, vemos el segundo mandato. En el año 2015 al año 2019, seguimos en la misma tendencia, seguimos evolucionando en cuanto a valores absolutos, en cuanto a euros, en cuanto a recursos se refiere, llegando de, o partiendo desde ese 1.699.000 euros, llegando a la cifra récord de 2.403.000 euros. Y digo cifra récord, parte fundamental, parte importante, porque hemos entendido que el plan de barrios no solo ha sido beneficioso para mejorar la condición de vida de nuestros ciudadanos, para dar un poco más de solidaridad en cuanto a la inversión se refiere en cada núcleo de población de nuestro municipio, sino también ha servido para ayudar a la conservación o creación de nuevos puestos de trabajo. El plan de barrios se ha basado principalmente en la mejora de nuestras vías, de nuestros centros públicos, de nuestras plazas públicas, de nuestros colegios, a los cuales luego verán alguna aportación específica, y que hemos también tenido a bien poner oído, es decir, escuchar a los vecinos para saber cuál es su participación. Hablando de esa trayectoria de dos mandatos, quiero decirles que también hemos tenido la oportunidad, a partir del año 2014, de incorporar a esas partidas iniciales presupuestadas lo que hemos definido como el plan de barrios especial, lo que en la siguiente gráfica podrán ver como PBE. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que gracias a que hemos sido capaces de cumplir con todos los requisitos económicos que nos exige el Ministerio, este Ayuntamiento desde el primer momento, y gracias a los resultados presupuestarios de ejercicios anteriores, hemos podido dotar una cuantía mayor a esa inversión, a ese plan de barrios. Por lo tanto, en esta gráfica pueden observar como el total del plan de barrios entre el año 2011 y el año 2019 suma algo más de 14 millones de euros. Pero a esos 14 millones de euros, desde el año 2014, gracias a los resultados presupuestarios del año 2013 en adelante, hemos tenido 1.695.000, 887.000, 1.637.000, 1.900.000, llegando a 1.373.715, que es la cuantía del último plan de barrios especial, que es de 2018, pero se está ejecutando en el presente año, en el año 2019. Sumando todo esto, vemos como desde el año 2011 hasta el año 2019, la inversión ha estado por encima de los 21 millones de euros. Nunca antes el Ayuntamiento de Los Ralejos había tenido una capacidad inversora como esta. Nunca antes el Ayuntamiento de Los Ralejos había destinado tanto dinero para mejorar infraestructuras, vías, etc., en nuestro municipio. Plan de barrios 2019, cifra récord, 2.400.000 euros en inversiones para mejorar las infraestructuras, los servicios de nuestros vecinos en este municipio de Los Ralejos, en todas y cada una de las zonas del municipio. Siempre hemos apostado nuestro trabajo del plan de barrios descentralizar las obras, pequeñas y medianas obras, que vienen, como digo, a mejorar la vida y la calidad de vida de nuestros vecinos en Los Ralejos. Plan de barrios de este año 2019, que lleva, como otros años, obras en distintas zonas del municipio de Los Ralejos. Detallo algunas que están a punto de salir en un nuevo proceso de contratación para publicar, como digo, en los próximos días. Obras que se encuentran desde la zona del Ralejo Alto, con la remodelación y la adecuación del peatonal de la calle Cantillo. Son unas escaleras transversales que unen la calle Doctor González con la calle del Medio y la calle del Sol, con un presupuesto de aproximadamente 124.000 euros. Pero nos vamos a la montaña, con el entorno de la calle del Pilar, que también lleva a una mejora de toda esa zona, con un importe de 175.000 euros. Ico del Alto, repavimentación de la calle El Lance y mejora de sus recogidas de pulviales, pues una obra de casi 100.000 euros para la zona, como digo, de Ico del Alto. Pero nos vamos a San Agustín, calle García Estrada, también una mejora en esa zona que asciende a 50.000 euros. Y otra zona situada en la zona también, en el casco del Ralejo Alto, es la calle de la Isla La Graciosa, con un importe de 60.000 euros. Eso es un ejemplo del trabajo que hemos venido desarrollando, como digo, en estos últimos años, con el plan de barrios, en el que nosotros sí hemos apostado por, como digo, llevar a cada uno de los rincones del municipio esas pequeñas y medianas obras que, como digo, vienen a mejorar principalmente las vías y las infraestructuras de nuestro municipio.